¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje que sea sencillo pero bonito. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno chicas, comenzamos con una cremita hidratante. Yo voy a estar utilizando esta cremita de Nivea. Es para rostros y manos. Así que lo voy a aplicar antes de comenzar con mi maquillaje. Y antes de... bueno, cuando aplico la crema siempre hago como unos ligeros masajes. Ya que hemos hecho esto, voy a estar aplicando mi base. Y esta vez voy a aplicar la de Huda Beauty pero como ustedes saben que es pesada, voy a utilizar solamente una gotita. Bueno, una o dos gotitas pero para todo el rostro porque ya sabes yo utilicé dos gotitas en cada lado. Así que vamos a... ahí está, un poquito. Aquí, aquí. Yo creo que con eso es suficiente. Porque a veces aplicar de más no quiero tampoco. Y la voy a aplicar con mi esponja. Como que se siente un poco perfumada. Pero bueno, vamos a ponernos guapas. Bueno, porque ustedes pueden ver que a pesar que tiene una gotita, al menos trata... Bueno, siento yo que igual tago un poco pero no tanto como cuando lo aplique así esa vez. Porque por sí se siente una base bien pesadita. Yo extrañaba hacer estos tutoriales así, sin editarlo con el audio aparte. Pero cuando le pongo el audio aparte, para mí sí me hace a veces un poquito trabajoso en el sentido de que tengo que esperar que no me haga ni nada de ruido para yo poder editar. Ese es el problema. Bueno, vamos a utilizar corrector. Aquí, y este corrector yo lo ubico acá un poquito a mi nariz. Como mi nariz es un poquito gorda, entonces vamos a ponerlo. ¿Ok? Ahora, este corrector lo vamos a difuminar. Siempre comienzo casi con esos pasos para que se haga más fácil también para ustedes. Ya que me ven a mi casa. Ok, así ven, ven como le da una luz ahí. Y adelgaza un poquito también nuestra nariz. Y también lo agarro para el párpado móvil que de esa manera ya aplico como una base para sombra. Se me hace más fácil hacerlo así. Y ya no aplico nada en exceso. Ok, más o menos así, chicas. Ahora, luego de esto, yo aplico... A ver, voy a aplicar el de YC. Este. Esta vez lo voy a aplicar este. Este de acá es el 117. También es bueno. Me gusta también este producto. Porque este de aquí tiene un poquito de color. Y me gusta para... A ver, tengo ropa negra ahorita. Así que tengo miedo de mancharme. Y lo vamos a aplicar aquí abajo. Lo puedes aplicar con esponja o con brocha. Pero yo te recomiendo que lo hagas con esponja. Porque con esponja es mucho mejor la aplicación. Poner el producto es mucho mejor. Vamos a vernos glamurosas así, rapidísimo. Maquillate rápido y glamurosa. Creo que ese va a ser nuestro título del día de hoy. Así que bueno, si ustedes quieren más videos así que lo haga platicándoles al mismo tiempo que les voy maquillándome. Bueno, me gustaría saberlo para que ustedes ya no se me aburran con los maquillajes así muy fríos. Y bueno, ahora vamos a utilizar una paleta para hacer contorno a nuestro rostro. Yo voy a utilizar la de YC. Y vamos a poner aquí un poquito en los laterales de la frente para que me la adelgace un poquito. Y también quería aprovechar y agradecerle a las chicas que gracias por el que les gustó el video con Juan. Aunque ese día, se los juro que ya estaba mandándome la entrevista con él. Bueno, ayer, ¿no? La verdad que él, bueno, de él más que salió, porque yo le había comentado que había un video así que una amiga nos etiquetó. Y él me dijo, bueno, lo hacemos, ¿no? Y él ayer estaba, ya, vamos a grabar. Entonces cuando un hombre te dice eso, pues no pierdas esa oportunidad. Ok, chicas, ya tenemos aquí las sombritas. Ven que no he tenido que aplicar tanto para que se vean esas sombras, ese contorno que he hecho acá. He hecho aquí en el pómulo, aquí un poquito. Y lo que sobra le ponemos acá abajo para disimular nuestra papadita. Ok, luego de esto, siempre que me pongo polvo me molesta la nariz, así que ignoren esa partecita. Voy a ocupar también el rubor. Siempre el rubor que utilizo es naranjita. A mí me gusta por la piel morena. Aunque en ocasiones videos se me ve muy clara, pero pues no me avergüenzo de mi color. Soy una morena clara. Ok, le ponemos este iluminador. Vamos dejando un ratito para que haga su trabajo. Y vamos a estar ocupando una brochita para hacer lo que es nuestras cejas. Yo voy a agarrar la brochita de Lour, que es muy buena para hacerse las cejas. Y vamos a hacer un maquillaje bien sencillito y fácil, pero que se vea glamuroso. Claro que a veces hay chicas que no tenemos tanto tiempo, o mamás que no tenemos mucho tiempo, para vernos guapas. Así que, bueno, esta vez no vamos a ver guapas, ¿ok? Y vamos a utilizar nuestro gel de cejas, que es el de YC. Es el que estoy utilizando últimamente. Esta brochita de Lour para hacer las cejas me encanta. Porque es una brocha que tiene los pelitos bien firmes, que hace que quede muy bien tu ceja. A mí, personalmente, la verdad, me gusta mucho. Aunque yo tengo tres, creo ahí. Tengo una de la Splash. Tengo otra que es de Jessy. Y esta de Lour. Esas son mis tres brochas para cejas favoritas, que la verdad, a mí me encantan. ¿A ustedes les gustaría que yo haga un video sobre cómo hacer o cómo hago yo para lucir delgada? Porque saben que a veces hay truquitos para verse bonita y delgada. Bueno, que la belleza no solamente está en las chicas delgadas tampoco. En todas, en todas está la belleza. Entonces, yo quería saber si ustedes quisieran un video así, o cómo yo hago, o cosas así. Así que ustedes me lo dejan. Ya depende de ustedes. Si ustedes quieren chévere, yo lo hago. Y a ustedes solamente me dejan saber. Y yo aquí a sus órdenes. Ahora voy a estar ocupando, chicas, un corrector. Solamente un poquito para que no se vean tan, 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 tan marcadas las cejas. Ya las cejas las he marcado, las he rellenado. Entonces, no quiero que se vean así, súper falsas. ¿Qué, mi amor? ¡Papá! 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 Voy a utilizar mi producto favorito, que es para las cejas. Esta de acá me encanta. Porque hace que tuviera como que más pelitos. Y como que las peina y las fija muy bien en su lugar. No sé si ustedes pueden ver que hace que marcara, marca más los pelitos. Y eso a mí me fascina de este producto. Así que, bueno. Mientras eso, chicas, voy a ponerle un poquito de bálsamo en mis labios. Para que mis labios no luzcan tan resecos. Aunque yo por sí tengo a veces lo leo un poco reseco. Ahora vamos a retirar el polvito. Que hemos puesto aquí. Yo le pongo un poquito de mi polvito. Con el que he hecho un poquito el contorno. Pero eso sí, yo no le pongo contorno así nomás. No siempre lo hago. Lo hago solamente en ocasiones, nada más, para la nariz. No suelo hacerlo a cada momento. Ahora voy a agarrar este. Voy a agarrar este iluminador de Gerard. Este de aquí es un poco más sutil. Y lo voy a aplicar aquí para darnos un toquecito de glamour. Aquí. Ahora voy a agarrar con los dedos. Y lo voy a poner solamente un poquitín por acá. Si ustedes quieren, le ponen. Si no, ahí nomás lo dejo. Dejo uno con los dedos. Bueno, ahora que ya tenemos esto. Bueno, mi maquillaje consiste en hacer un maquillaje que se vea bonito. Pero sin ocupar pestañas postizas ni nada por el estilo. Así que yo voy a estar utilizando esta mini paletita de Kylie. Y vamos a aplicar este color de acá, que es un color muy lindo. Tiene un poco de brillo. Entonces lo voy a ocupar solamente en mi párpado móvil. Y con mis dedos nada más lo voy a empezar a difuminar hacia arriba. Ok, así. Para que luzca, para que nuestros ojos puedan resaltar un poquito más nuestro párpado. Ok, acá. Algo así. Ahora, si ustedes quieren más potencia, claro que ustedes pueden ocupar más producto. Lo pueden poner. Entonces aplicamos este color. Luego vamos a agarrar otra brocha. Y vamos a agarrar el otro que es color mate. Entonces vamos a ponerlo aquí en las orillas y difuminamos este color. Lo concentramos en la esquinita y luego difuminamos. Bueno, la verdad me gusta improvisar a veces en los maquillajes para que se vea diferente. Luego de esto, yo normalmente no soy de rizar mucho mis pestañas porque la verdad no tengo pestañas. Pero lo que sí hago para que al menos que luzcan un poquito más mis ojos. Y en el caso de que no voy a utilizar pestañas, bueno, puedo utilizar un lápiz negrito. Y este lápiz negro lo voy a poner aquí arriba en el agua superior. Entonces esto me va a ayudar a que la parte de arriba se vea más cargada. ¿Ven que se nota un poquito más aquí? Igual acá. Bueno, como no encuentro mi rizador, voy a tener que utilizar solamente la máscara de pestañas. Y la máscara que voy a estar ocupando va a ser la de Gauche, que yo les comenté que es muy buena. A mí me gusta bastante esta. Porque no tiene los pelos así grandes, es más durita, entonces se me hace bien fácil de poder trabajar con ella. Así que vamos a hacerlo, pero yo lo hago como que en zig zag a la hora de poner la máscara. Ustedes tal vez van a ver un mínimo cambio porque yo no tengo mucha pestaña. Así que para las chicas que no les gusta ponerse mucha pestaña postiza, pues pueden ocupar máscara. Y pueden rizarla un poquito. Ya si tú eres afortunada en tener bastantes pestañitas, aprovechalas. Porque yo sí tengo que utilizar pestañas postizadas. Entonces ustedes pueden ver más o menos el mínimo cambio, pero al menos se ve algo, ¿verdad? Al menos se ven unas pequeñas alitas. Entonces hacemos lo mismo acá. Primero lo hago como en zig zag, como peinándolas un poquito. Y luego voy pasándole la máscara. Ok, como no tengo rizador, así que... Ahora chicas, en la parte de abajo no voy a poner máscara porque lo que yo quiero es que en la parte de arriba luzca al menos las pestañitas. Las pocas pestañas que tengo, pero tengo. Entonces solamente arriba nada más le estoy poniendo la máscara. Abajo no le voy a poner nada para que al menos pueda verse la diferencia un poquito ahí. Ahora, si tú quieres ponerte lápiz, así estos lápiz en tono piel abajo, también lo puedes hacer. Eso nos va a ayudar para que agrandar los ojos. Pero yo no lo quiero hacer porque la verdad me gusta cómo lucen los ojitos aquí. Así que, si ustedes quieren pasar otra máscara, otra capita más de máscara, lo puedes hacer. Y si quieres revisar tus pestañitas, también lo puedes hacer. Yo no lo hago porque no tengo. No me la encuentro. Vamos a ponerle otra mascarita de otra marca aquí arriba. Porque a veces utilizando dos mascaritas que sean diferentes, a veces hacen mucha diferencia. Esto me gusta. Oh, al menos se ven algo de alitas. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a agarrar un papelito para quitar este bálsamo que hemos puesto. Ok, vamos a retirarlo. Poner iluminador en estas partes, chicas, ayuda mucho a que nuestro maquillaje luzca muy fresco. Es como una frescura que llevamos cuando llevamos el glow. No sé, chicas, pero las que ocupan glow, ustedes saben a qué me refiero. Y bueno, ahora para finalizar voy a estar ocupando un gloss y voy a estar utilizando este labial Sasha de la colección Pau. Ustedes ya saben. Y bueno, todavía están disponibles, chicas. Así que las que quieran, ya saben, ya se vende por separado también. Solamente con... Con un poquito... Me veo como media morena, pero me veo bonita. Me siento bonita. Eso es lo importante. Mientras tú te sientas guapa, todo vale. Bueno, me puse un poquito de este gloss. La verdad que me gusta porque trae un olor muy rico. Y bueno, ya después, chicas, yo lo voy a acompañar con este top que es como... Pero yo lo he puesto encima de mi brasier porque si no, mis tetas me van allá. Mis chichis. Así que yo lo voy a acompañar con unas argollas para vernos así guapas y juveniles. Guapas y frescas. Así que me gusta darme como este volumen haciéndome esta colita arriba. Y me gusta como para darle volumen. Algo así. Y así ya lucimos muy guapas. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. A mí me fascinó. Primeramente porque no lleva pestañas. No va a ser algo incómodo para mí. Como que cuando sales a la calle y... Y como que sientes que se te está despegando la pestaña. Y tienes ese temor de que te pase eso. Bueno, a mí me gustó este maquillaje primeramente por eso. Porque ya no voy a estar con esa preocupación. Y me voy a sentir mucho mejor. Porque ya no llevo tanto maquillaje, tantas sombras y eso. Así que a mí me gustó este maquillaje acompañarlo con este look. La verdad que a mí me pareció lindo. Porque luce como que una chica más juvenil. Y a la misma vez como que atrevida, sexy, no sé. Y verte sensual también es bonito. Así que nada pasando a lo... A lo ya, a lo descarado, mejor dicho así. Así que chicas, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y cualquier otra petición que gustes, por favor, déjamelo aquí saber. Y bueno, estaba pensando en hacer un maquillaje para las mamás. Para las mamis que estamos ocupadas. Incluyendo un look, un pequeño look para mi bebé. Porque no es por preferencia por mis hijas. En México me regalaron tres conjuntos, creo. O tres, cuatro conjuntos. Que es ropita de mamá e hija. Así que quería hacer un look para ellos. Así que chicas, ya saben, si gusta este video, por favor, me lo dejan saber. Así que les mando un besito y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!